Muy buenos días Anubis, ¿cómo estás? Bienvenida a nuestro programa, a tu programa Mi Condominio de la Radio. Aquí estamos Elías Santana y yo dispuestos a oír tu inquietud. Bien, buenos días Tibaires, buenos días Elías a todos los radioescuchas. Bueno, fíjense, como ustedes también ayer conversaban sobre la administración, la inquietud viene de acá de Mérida y bueno, estoy segura que en todo el territorio nacional se está presentando, ¿no? No sé si es por el tema de dolarización, no sé si es por el tema obvio de condición país, pero está ocurriendo que cuando vemos el recibo están aumentándolo mensualmente. Entonces, bueno, como propietarios nos preocupamos y bueno, hemos conversado y el asunto es que lo definen de pronto en 10 dólares y el próximo mes entonces 15 dólares y bueno, quisiéramos saber de qué forma se puede poner un coto qué normativa o qué ley rige el establecimiento de los honorarios profesionales de este servicio y cada cuánto debe de pronto un administrador hacer un cambio de honorarios, de monto de honorarios. Bueno, mira, Nubis, fíjate que el contrato de servicio con el administrador que presta esta labor dentro del condominio se hace por convenio entre las partes. Existen algunas organizaciones como por ejemplo la red de administradores de Valencia, por decir, de Caramobo, por decirte un ejemplo, donde ellos han establecido una suerte de tarifa mínima, pero que no es vinculante ni aplica a ningún otro estado. Lo que te quiero decir es que en todo caso, antes de contratar el servicio del administrador que seguía por el mandato y por un contrato de servicio, deben ustedes fijar las partes de cómo va a ser la remuneración, y no solamente la remuneración, sino cuáles son los servicios que debe prestar el administrador más allá de las funciones y atribuciones que le confiere el artículo B. ¿Hay alguna regulación? No existe ninguna regulación. Aquí de verdad priva esa consensualidad, ese mutuo acuerdo que tienen que tener las partes, porque tampoco podemos hablar de que es un contrato de adición. Y el otro tema también que queremos conversar es si ustedes establecen los honorarios en divisa extranjera o lo hacen en Bolívar, porque también eso tiene que ver mucho con el aumento del costo. Lo que sí no puede ser permitido es que unilateralmente el administrador, sin consultar con su cliente o con la comunidad de copropietarios en este caso, puede hacer incremento sucesivo. Aquí hay un contrato bilateral y el contrato debe seguirse tal cual ha sido pactado. Así que ante cualquier incremento no conversado, no comunicado, no acordado al inicio de la contratación, por supuesto que los copropietarios son los llamados a conversar de una forma armónica con su administrador y que por favor clarifiquen cuál es la manera que va a ser compensada y va a ser pagada esto de los honorarios profesionales. No sé si Elías tengas algo más que decirle a Anubis al respecto. Sí, la empresa administradora es Anubis como la empresa que le brinda mantenimiento al ascensor o a la puerta eléctrica o un proveedor que te va a dotar de bolsas negras de basura o material para la pandemia. Es un empleado, es un proveedor del condominio. La comunidad de propietarios es la máxima autoridad, la máxima representación que tiene un condominio. Y la comunidad de propietarios se hace representar en la cotidianidad mediante una elección de una junta de condominio, tres principales y tres suplentes. Y también designa, contrata, decide la contratación de un administrador. Un administrador puede ser una persona natural, puede ser una persona jurídica. Dentro de las personas jurídicas hay diferentes modalidades, puede haber una firma personal hasta una corporación, una multinacional y es una empresa que está contratada por la comunidad. Ese contrato, además, en dos aspectos de la ley es clarísimo, puede ser rescindido en cualquier momento. Es decir, ellos son nuestros empleados y nos brindan un servicio. Y toda empresa que nos brinde servicio nos hace una cotización, nos hace una oferta. Y somos nosotros los que negociamos, los que conversamos y los que al final, si nos complace, por supuesto, podemos aceptar esas condiciones. Así que reitero la respuesta que te ha dado Tibairi Altuve, además desde esa perspectiva, desde la soberanía del consumidor, de quien contrata. Y somos nosotros los que decidimos si aceptamos o no aceptamos esas condiciones. Y allí, por supuesto, debe haber mucha capacidad de empatía, de entender la situación del otro, del que administra, y el que administra entendernos a nosotros en el condominio, nuestra capacidad de hacer aportes. Por supuesto, y debe haber una conversación, un diálogo, buscar que haya un acuerdo, un consenso, siempre que nos estén brindando un buen servicio, por supuesto. Excelente, muy agradecida. Fíjese que entonces entiendo que, por lo menos, deberíamos establecer en el convenio un periodo de cada cuánto deberían aumentar. Estimo yo que pudiéramos. Eso es muy apropiado en los tiempos que corren, Anubis. Es decir, este contrato o este acuerdo se revisará trimestralmente. Eso, tanto desde la perspectiva de ustedes como la perspectiva de la empresa. Ellos también están sometidos a lo mismo que estás sometida tú en tu trabajo. Pero también los copropietarios vivimos en esa misma circunstancia, así que no pueden todas nuestras decisiones cada tres meses ir solamente entendiendo la realidad de la empresa administradora. Ellos también, para no perder el mercado, para no perder un cliente, en esa conversación tienen mucho que ceder. Excelente. Bueno, muy agradecida. Feliz y bendecido día a todos. Amén.